Me contaron sobre un águila cautiva, que aún está carica de nada y nos pasó. En círculos andando día a día, y susurco tantas vueltas dio. Por fin su dueño quiso liberarla, y la argolla finalmente la quitó. La lanzó hacia los cielos a volar, pero el águila al surco le veó. Sin cadena, sin argolla, pero cual surco derechito. De vuelta al mismo sitio, esclava de la rutina hasta el fin. Hay tanta gente como esa ave, aunque la verdad les podría desatar. Cada vez que miran nuevos horizontes, dan la vuelta y corren para atrás. Sin cadena, sin argolla, pero cual surco derechito. De vuelta al mismo sitio, esclava de la rutina hasta el fin. Es mejor mirar al cielo y servirle, dejarlo viejo por nuevo por venir. Recuerda la historia, recuerda la historia, y no dejes que te pase igual a ti. Sin cadena, sin cadena, sin cadena, sin argolla, pero cual surco derechito. De vuelta al mismo sitio, esclava de la rutina. Volvió la misma vida, esclava de la rutina hasta el fin. Esta bonita canción se llama El águila cautiva. Y es de la época de 1980 y pertenece al grupo de música de ese entonces llamado Magia Celeste. Cuenta la historia real de un ave que aunque quedó libre, volvió al lugar donde estaba esclava. Y compara, hace una analogía que hay personas que también son igual, aun cuando Dios les ayuda, pues prefieren volver al mundo atrás.